Dormí Jóate Jóate, déjame tranquila Pero qué pasa, hombre Ya está encima mío, si está aquí en la América Pero qué gala, si yo estaba dormiendo en otro lado Perdón Es que tu mamá me empujó, hombre Ay, qué pasó, qué pasó, se acabó la guerra ¿Dónde estamos? Me estás enseñando Ay, no sé que habíamos ganado la guerra Negativa, negativa ¿Qué pasó? No me llegaron Perdón, perdón No, es que no hay nada, guerra Se suspendió la guerra Jóate, déjame tranquila Estaba con pesadilla La grupita de pie está la misma ¿Por qué está con pesadilla? No, no, déjala así, nomás Déjala así Si ya se le va a pasar Y también te amo Shhh, ya Está soñando en la grupita Ya, pues, mi hijita Pucha bolivia Me imagino que lo viste pasando tan mal Sí, imagínate Pero yo estoy contigo, mi amor Yo estoy contigo ¿Qué quieres que haga por ti? Así está bien Mi amor Ya, tranquilita Oye, parece que hay alguien en la casa Yo no escucho nada Ya mejorándote, Joaquín, de verdad, ándate Es que sabes que mi mamá está muy mal Y yo también quiero estar sola, ya Ándate Pero, Olivia, ¿por qué me voy a echar? Ya, ándate, Joaquín Pero, Olivia ¿Qué pasa? Nada, quiero que te vayas Quiero estar sola, ya Por favor, déjame sola Parece que De un tiempo a esta parte Preferí estar más sola que conmigo No sé, Olivia Yo, por un momento Te juro por Dios Que pensé que había vuelto Por tener Toda mi vida Que no me haría yo por ti Está puesto que es la Carla Típico, típico Mira la manera de tocar las puertas Pasa, Carla ¿Qué onda tenés con la Adriana, tú? ¿A qué viniste? Vine a decirte que estoy luchando con más fuerza que nunca Que me estoy poniendo las pilas Que voy a volver con el Borja Y que me voy a ir a Dinamarca igual Bueno, que te vaya bien Y además Vine a decirte Que te vayas a arrepentir de lo que hiciste con nuestros planes Que te vayas a arrepentir de lo que hiciste con nuestro viaje Y que te vayas a arrepentir de todo en tu vida ¿Por qué no te callas? Acabas de escuchar a la Adriana La violeta ¿Qué me importa que me escuchen? Yo te juro por Dios, Richard Te juro por Dios que voy a ser feliz Porque me voy a volver a enamorar En cambio, tú Tú Vayas a sufrir toda la vida Porque no voy a encontrar a una mujer como yo Por eso Mira, la Adriana es mucho mejor que tú La Adriana, mi hijito lindo No me llega ni a los talones Veo que te estás preparando para irte para la tela Disfrútala Disfrútala harto Porque cuando yo vuelva con el Borja Te voy a quedar de patitas en la calle Porque yo me voy a encargar de que te quedéis patitas en la calle Porque no quiero que tengáis ninguna relación conmigo Ni con nada cerca mío Con el taller Con nada ¿Me escuchaste? Mediocre ¡Mediocre! ¡Los dos! Sí Oye ¿Cómo la aguantáis a esta niñita, esa decena? Está loca, viejo Recapacita, recapacita Te juro Te juro que me da lo mismo Yo me quiero olvidar de ella Quiero que desaparezca Mientras menos la pesco Mejor Más se olvida de mí ¿Entendí? Oye, perdón ¿Y quién produjo ese milagro? Buenos días, familia ¿Se puede saber quién está gritando como una loca recién? Nadie Nadie que le importe en realidad ¿Está listo el beso? Tiene a todos los perros mirandos y bien alterados Y por eso Tengo que llegas Para que todo el mundo la vea Mientras los hombres Yo te juro que por un momento llegué a pensar que la Olivia había vuelto a ser la de siempre La de antes, compadre Estaba ahí, tranquilita Abrazada, entregada, mía Así Y realmente La misma lecera de siempre Yo te juro, trompo Yo creo que esa mina se volvió loca En serio con el tema de la fama En serio, rayo Así la perdimos Yo te dije que es por su venganza ¿Qué venganza? La que te conté, compadre, lo del video No le he contado nada Ah, no No, no te dije nada No, trompo No me has dicho nada Es que No, no sé si será bueno que te cuente Trompo ¿Qué video? ¿Qué venganza? ¿De quién me estáis hablando? Contéstame